¡It's rising! ¡It's getting closer! ¡It's getting closer! ¡Como! Me domina los sentidos y me llevo al consertivo Pridentos ojos se interminan y no puedo resistir Tus manos realizando mi cuerpo y quiero más de ti Dame solo un momento para poder come aquí En paralyzed así Dime tu pasión る baila contigo Ven y mueve tu peso bien renta, junto a ti que quiero Yo te siento, te siento aquí Yo me entrego, me dejo llevar por mi sentimiento Yo te deseo, muévete junto a mi Wind up, wind up, wind up, oh yeah We're getting closer, we're getting closer DJ DeMovie Show, DJ DeMovie Show Come on Yo me enseño en el lo tengo tu día Cuando lo bailo, lo bailo, lo bailo Y lo bujo, lo tengo currado Con mi cadera lo tengo en más agua Si quieres ganar, no te pares, cante más DJ toca mi canción, su belleza Me llamo en tu fuego, que ha de crecer más No pierdas más que tiempo, échate pa' acá No pierdas más que de tu calor Ven baila conmigo, baby Y mueve tu cuerpo, viento junto a mi Te quiero, yo te siento Me siento aquí Yo me entrego, me dejo llevar por mi sentimiento Yo te deseo, muévete junto a mi Wind up, wind up, wind up, oh yeah 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 Wind up, 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 wind up ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!